Lote número 43, son 9 novillas de vientre, todas recién entoradas de toro braman gris. El peso total para ellas es de 3.240 kilos, el peso promedio para cada una es de 360 kilos procedentes de Puerto Boyacá. La base es de 7.500 pesos por kilo, pesadas a las 8 de la mañana. Lote 43